Bueno, estamos con Brian Chávez, delantero de la primera división de camioneros. Bueno, Brian, bueno, contanos acerca del presente que vive el equipo, con siete finales que se le acercan y un partido tan importante como el que será frente a los estudiantes de San Luis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que quedan siete finales, como lo has dicho. Tenemos que meterle con todo para poder salir de la zona baja, que es la realidad. Pero bueno, estamos metiéndole, estamos trabajando doble turno, nos estamos preparando y nada, para salir adelante y, bueno, a flote que es lo que buscamos. Creo que, mal o bien, pudimos ganar un partido ya de local, la otra vez no era para perder. Pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir. Ahora pensar en este partido que viene, que es así. Así que, nada, dándolo todo para que quede la victoria en casa. ¿Cómo se vienen preparando para el partido, bueno, que será frente a estudiantes? ¿Un duelo directo? Sí, sí, la verdad que es, como vos decís, un duelo directo. Pero bueno, hay que meterle, hay que meterle, dependemos de nosotros nomás. Yo creo que esto es así, prepararnos nosotros, obviamente que hay que tener caudo del rival, pero creo que si nosotros estamos bien, somos un equipo duro. ¿Y en lo personal, Brian? En lo personal no la pude meter, estoy ahí, fastidioso por ahí, a nivel de, obviamente, que el 9 quiere convertir, pero bueno, siempre entregando todo, trabajando para el equipo. Yo sé que la voy a meter, la tengo que meter, así que nada, la fecha pasada tuve dos, una me ataja al arquero y la otra, más las dos del arquero, sí. Pero bueno, voy a seguir laburando. Esto es así, el delantero tiene que seguir y cortar la racha. Una vez que entra uno, ya empieza, así que hay que meterle para adelante nomás. Bueno, gracias, muchos éxitos para el próximo partido y que, bueno, que sea con goles. Dale, gracias, nos estamos viendo.